...buena onda, mirá, el cuaderno tiene una portada de buena onda, esto es para cambiar la energía, no es para tomárselo tampoco tan mal. Yo ya te dije que tenés que ponerte una camperita al estilo Ubaldini o Moyano y te vas a la Plaza de Mayo y buscas firmas porque tenés tres firmas, nada más. No, tengo más y además ya están las mollanitas de Lemos. Sé que las mollejitas, digo, que le vengo hasta ahora a unas mollejitas. No, eso es en casa con la tía que hace el asadito. Pero ya hay cada vez más gente, también se van asociando gremios y gremios de los camioneros, de los cocineros. Y ya nos fuimos al carajo. Ya está. Estamos más con los bombos, el pueblo argentino está unido y acá esto es la voz de la gente, este cuaderno es la voz de la gente. Eugenia, Eugenia. Mi tribuna hermosa. Señores, acá está el cuaderno, esto es lo que yo le quería decir. Lee lo que dice, a ver. Es un cuaderno, yo no sé si han tenido oportunidad de ir a algún parque de Disney alguna vez, pero uno hace, te venden estos cuadernos y vos cuando ves a Goofy le decís, Goofy, Goofy. Desayunás con los personajes y le decís, Winnie Poe, Winnie Poe para las nenas. Y están con todo lo guay, Winnie Poe te meten en la firma, ¿entendés? Bueno, entonces. ¿En serio decís vos? Sí. Eso es algo que ya lo hice tantas veces con la más grande, la más chiquita. Pero digo, mirá por ejemplo, es raro que en un cuaderno donde tengas que juntar firmas en serio. Sí. ¿Qué pasa? Pero saca esto. Primero, con cariño Viviana. O sea, yo no digo... Viviana Canosa. Canosa. Pero con cariño Viviana me suena horrible. Eso no es una... Eugenia, Eugenia, ¿por qué no aprovechás este momento y pedís disculpas porque fracasaste con la campaña? No te firmó nadie, son autógrafos los que tenés ahí. Fracasaste. Hay alguno que iba fuera, Polina. Mirá, acá mi mamá, hoy la gente en la puerta le alcanzaron hoja firmada. La gente estuvo reunida en la puerta, haciendo piquete, juntando firmas y vamos a seguir a pleno. Vos y tu mamá, vos y tu mamá, yo tuve la charla con tu tía que está harta de mantenerla. Quiere que tu mamá vaya a laburar y que vos viste plata. Porque trabaja en el ministerio a la mañana y a la noche se están enganchando a hacer yo para mantener las dos... Ustedes van a que se hacen pavadas todo el día. Vayan a laburar. Polina, empezá a laburar vos que primero me invitás a un programa, después me echás. Hacé periodismo con seriedad, mi amor, después hablamos. Tengo trayectoria que vos no tenés. La tía tiene algo para decir. A ver, sí, la tía, ¿qué dice la tía? Perdón, con esa voz que me encanta, muy sensual. ¿Cómo estás? Hola, Marce, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Con vos completamente enojada, te lo digo ya. ¿Qué pasó? Te esperamos el domingo pasado con la parrillada completa. ¿Hacés asado? Sí, me dejaste con la tripas gorda a punto. No, porque la... Te explico algo, ¿sabés qué pasa con Marcelo Polino? Sí. Me mira con cariño últimamente. Ah, ok. Y así no me vas a ganar, papi, tirándote contra la nena. Me tomé el sarmiento en Padua. Sí. Me vine de Padua hasta once juntando firmas. ¿Ah, sí? ¿Con la flor y todo así vestida? Obvio, sí, es la primavera hoy. Sí. Y me vine así en el sarmiento, Padua once, y levantamos estas firmas con... Perfecto. Con Adri. Y por último, bueno, le traje un regalo, porque a ver si empezamos a suavizar. Yo creo que Polino no tiene corazones, como un muñequito de torta así. Y bueno, le traje un corazón que le haga juego con la cara, así que un corazón de piedra, que le va a quedar muy bien, para que empiece a ver lo que es la humanización, humanizarse, a estar más cerca de la gente. Esperemos que este corazón algún día, como Pinocho, se convierta en una realidad. Bueno, señores, corazón de piedra, le déjase, lo vamos a dar después, ¿va a bailar? Bueno, va a bailar Eugenia Lemus, viene dura la cosa. Y para el resto del jurado, ¿qué trajiste? Pensemos que se arregló con Graciela Alfano después de las cosas que se dijeron que fue terrible, así que hoy la diferencia es con Polino. Señores, se viene la próxima pareja, se viene Eugenia Lemus, Franco Tabernero, con la música de Erwin. Uy, qué temazo de septiembre. Señores, se viene Eugenia Lemus, era mi tema favorito. Música, maestro, vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Baila Eugenia Lemos! ¡Qué grande, por Dios! ¡Vamos todavía! ¡Sentember, qué mes! ¡Para vos, Bélez! Señoras y señores, atención. Eugenia Lemos, Franco Tabernero, atención. Señores, atención, se viene el puntaje. Flores, sí, oídame todo. ¿Sabés qué? Me la lanzo a la flor de la emoción. No puedo creerlo, vos. Pero traje flores para todo el jurado. Para empezar la primavera, septiembre, el mes del amor. Y Apolino, lógico, una ruda macho. A ver si se pone las pilas. Bueno, perdón, va a recibir el puntaje y después entrega las flores. Déjela, vamos. Señores, vamos, que tiene que entrar otra pareja más. Tenemos un día de enorme felicidad, diría. ¡Señores! Atención, se viene el puntaje presente.